Doña Letizia triunfa con su primer Dilpa a Show. Pocas veces la reina ha recibido una aprobación tan unánime por su, look, como con el de Josep Font. Elania Trump y Michelle Obama, dos primeras damas de Estados Unidos, ya saben lo que es vestir de uno de los grandes creadores del momento, Josep Font. Y no son las únicas. Julianne Moore y Kira Knightley son un par de las estrellas de Hollywood que han triunfado sobre la alfombra roja gracias a los modelos de Dilpa a Show y en nuestro país aún se recuerda el vestido que Ana Belén llevó para recoger su goya honorífico este año. Pero faltaba Doña Letizia. La reina todavía no había vestido del gran diseñador de nuestro país, del moderno Valenciaga. Pero por fin la deuda se ha saldado esta semana. A la lista formada por Felipe Varela, sobre todo, Juan Vidal, Cortana y Dullos, ahora ya podemos añadir el nombre de Font. Y lo debemos hacer con letras mayúsculas, ya que ese vestido de la colección Prefal de la firma española que lució en el aniversario del diario deportivo, AS, ha sido un broche de oro insuperable con el que cerrar 2017. De silueta lápiz, pero no excesivamente estrecho, con un breve volumen, una flor bocetada en el hombro derecho y el izquierdo al aire, él, Luke, con un precio de 2.598 euros, era, nunca mejor dicho, majestuoso, Letizia, de sobresaliente, decía la revista, ella, Letizia Ortiz apuesta por primera vez por Dilpaso y triunfa, aseguraba, Woman, y suma y sigue. Nunca un modelo de la reina había puesto a tanta gente de acuerdo. Doña Letizia, además, decidió combinarlo de una manera muy delicada, demostrando muy buen gusto. Un moño bajo que dejaba al descubierto unos sencillos pendientes de Chanel, una cartera de mano y uno de sus básicos, sus salones de Nina Ricci. Difícil poder imaginar a la reina mejor vestida. De Nueva York a Londres. La firma española, como siempre, ha sido discreta en la comunicación de la noticia. Se ha dado a conocer en redes sociales, pero no hubo un comunicado. Esa, arma, se lo han guardado para informar sobre el cambio de estrategia de Dilpaso. Si ya se había convertido en un clásico en la semana de la moda de Nueva York, con fieles a sus desfiles como la, It Girl, Olivia Palermo, ayer anunciaba que trasladan su presentación a la, London Fashion Week. Según afirma el comunicado, concluye una etapa de afianzamiento de la firma y se quiere abrir un nuevo capítulo, o quizá acercarse poco a poco a París, la ciudad en la que todos consideran que debería mostrar sus propuestas. Es comprensible esta decisión si se tiene en cuenta que tiene una tienda en la ciudad y está a punto de abrir su tercer establecimiento en el mundo, tras Madrid y la capital británica, en Dubái, cuyos clientes tienen muy en cuenta todo lo que sucede allí. Compartirá protagonismo con firmas consideradas ahora mismo de culto, como Berberi, JW Anderson, Mary Katrantzow, Ralph Hirussow, Ports 1961 o Garith Pugh. Contenido relacionado. Gracias. 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 Gracias.